Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta sesión del Seminario de Experiencias de Investigación y Filosofía Contemporánea, organizado por la Licenciatura en Filosofía de la Universidad Academia de Humanidad Cristiano. Nos acompañan Adán Salinas, que será el expositor, y Cecilia Sánchez, que es nuestra equipa de carrera. Aprovecho de comentarles que la quinta sesión del ciclo en la quinta sesión del ciclo expondrá Cecilia, con puntos de fuga de la modernidad en América Latina, el problema del otro, y esto tendrá lugar el 6 de enero, que será la quinta y última sesión del seminario. Y además el día lunes, 6, próximo lunes, tenemos la presentación del libro de Cristóbal Fritz, profesor de nuestra carrera, El Exceso de la Democracia. Bueno, los dejo con Cecilia. Bueno, gracias Pablo. Bueno, saludo a todos, a todas, para invitarlos a escuchar esta charla de Adán Salinas, Tecnologías del Consentimiento Político en América Latina. Adán Salinas es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Actualmente dirige el doctorado en estudios transdisciplinares latinoamericanos de esta casa de estudio, y es investigador responsable del Fondesit, la formación del consentimiento político en el enfoque biopolítico gubernamental latinoamericano. Autor del libro La semántica biopolítica 2014 y coordinador junto a R. Castro de la actualidad de Michel Foucault 2016 y filosofía política y genealogías de la colonialidad, diálogos con Santiago Castro Gómez. Entonces, bueno, dejo con ustedes entonces a Adán Salinas en esta modalidad que hemos querido darle a la charla, que es hablar tanto, bueno, de qué se trata el tema, pero sobre todo de las experiencias investigativas de la filosofía. Entonces, los dejo con Adán Salinas. Adelante. Muchas gracias Cecilia, muchas gracias Pablo, muchas gracias por la invitación, me parece una excelente instancia en la carrera, sobre todo, porque este tipo de instancia a nivel así como más de taller, de ver los cómo, de saber cómo estamos abordando las cosas, no son muy frecuentes, y creo que es algo bastante formativo compartir estas cosas para todos, para los estudiantes, para los profes, así que, bueno, voy a compartir una, una diapo, y creo que ya se ve. Esta diapo tiene dos títulos, ¿no? El título, la construcción del consentimiento político según el enfoque biopolítico gubernamental latinoamericano, que es el título del proyecto, del proyecto Fondesit que estoy realizando, y tiene un segundo título que es una especie de título de fantasía, Tecnologías del consentimiento político en América Latina, porque el primero puede ser un poquito más pesado, ¿no? Un poquito más técnico, entonces utilizo este segundo título a veces como para hacer una presentación más divulgativa, y incluso hay un tercer título, ¿no? Que surge de la contracción de consentimiento político en Latinoamérica, que es Copla. Entonces, el sitio web del proyecto se llama proyectocopla.cl. Te lo voy a mostrar a él. Comento esto que también tiene que ver con cómo uno, cómo uno trabaja, ¿no? Paso a la, a la diapo, siguiente, y les comento que este proyecto es, surge de otras investigaciones anteriores, de otros proyectos anteriores, y así se me va ocurriendo, ¿no? Es como, está todo enlazado, es una especie de programa de investigación, no quiere decir que yo haya diseñado este programa al comienzo, pero sí que las cosas se van un poco vinculando, y son proyectos bien diferentes, así que se los quiero comentar muy brevemente, sobre todo, de qué se trató y cómo lo realicen. El primero es la semántica biopolítica, es decir, mencionaba el libro, fue sus recepciones, este era un proyecto muy filosófico, a mí en ese momento me interesaba, bueno, me interesaba desde antes una filosofía del cuerpo, de los cuerpos, eso es lo que me interesaba. Había leído mucho a Jean Lunacy, a Deleuze, había leído a Francisco Varela mucho, me interesaba mucho el tema de los cuerpos, ¿no? Y esta expresión biopolítica, esta noción biopolítica me resultaba muy sugerente entonces, pero al mismo tiempo, en ese momento, yo veía que había muchos discursos y mucha teoría muy diferente, ¿no? Entonces, entendía que había una dispersión muy fuerte de la noción de biopolítica, y tomé un artículo de Edgardo Castro, un filósofo argentino, está muy venido en estos temas, como del año 2007, por ahí el artículo, que hablaba precisamente de esto que yo notaba. Entonces dije, bueno, siguiendo esa hipótesis de Edgardo Castro, armé esta investigación que duró cuatro años sobre el concepto de biopolítica y de biopoder, sus transformaciones en el trabajo de Michel Foucault entre el año 74 y 79, y también en sus recepciones. La gran recepción paradigmática, ¿no? De Agamben, Negri, Espósito, Negri-Hart, ¿no? Y después la recepción más desconocida en castellano, que es la de los anglofoucaultianos, o los estudios sobre gubernamentalidad, que empatizan más la noción de gubernamentalidad que la de biopolítica, pero armé esa investigación, entonces, hizo una especie de itinerario, un itinerario crítico, donde yo voy comentando todos estos discursos, y sobre todo voy mostrando cómo la noción de biopolítica y biopoder, y después de gubernamentalidad, juegan en escenarios teóricos completamente diferentes. Una recepción súper filosófica, como la de Agamben, Negri, Espósito, y otra recepción hecha más desde cierta sociología, y desde las ciencias sociales, más en general, como la de los anglofoucaultianos. Y llamé a esto, desde el punto de vista, así como metodológico, un itinerario crítico conceptual. Y me inspiré mucho en el trabajo de Giuseppe Dusso, de la historia conceptual como filosofía política. Y luego, también algo en la teoría del concepto de Deleuze, ¿no? Que está en qué es la filosofía. Eso fue un poco ese primer texto, y de ahí que estoy metido con el tema de la cuestión biopolítica, de la cuestión del biopoder, y más o menos con la gente que está en este enfoque y en esta reflexión. Pero ahí me quedaron varias cosas pendientes. Publiqué el libro, y el libro es como la primera parte de la investigación. La segunda parte de la investigación, publiqué varios artículos por ahí, y la tercera parte de la investigación me quedó sin publicar, y la continué un poco en los dos proyectos siguientes. Entonces, el proyecto siguiente es de seguridad y regulación en la fase neoliberal del biopoder. Es un proyecto bien diferente al anterior. Es un proyecto más cercano a una sociología analítica. en el que yo intento tratar de hacer alguna descripción de lo que podría ser una biopolítica neoliberal. Y lo que planteo es que la cuestión de la estatalización de lo biológico, que había sido una de las descripciones fundamentales de Michel Foucault, en el contexto neoliberal pasa a través de dispositivos económicos, de manera que las condiciones biológicas de las poblaciones están atravesadas por los dispositivos económicos del neoliberalismo, y así se produce una especie de relación social generalizada, que sería algo así como la financiarización del ciclo vital. ¿Ya? Y aquí lo que analicé eran dispositivos económicos vitales, como los sistemas de un debutamiento, capitalización individual, los sistemas de responsabilización de sí mismo, en fin. Alguna inspiración también tuve aquí en alguno de los trabajos del neoperaísmo, del neoperaísmo italiano, gente, bueno, que estaba también un poco en esta lógica, pero también alguna inspiración de los estudios de los anglosfoucaultianos, sobre todo sobre las políticas del taxerismo. Después, en el tercer proyecto, todo esto, como digo, está un poco relacionado, me quedó la otra pata que había tenido antes, que era la cuestión de la veredicción, ¿no? Y que esto está muy relacionado con el proyecto actual. Es decir, cómo Foucault tomé una... Es un proyecto de carácter exegetico hermenéutico, ¿no? Y con un acento contrastivo. Lo que hago es contrastar un poco algunas de las perspectivas de Foucault con Althusser. Foucault hace alguna crítica a la noción de ideología en varios de los textos de la segunda mitad de los 70, y propone en algún momento la noción de régimen de veredicción. Y lo que yo hago es analizar entonces los sentidos de esta noción de régimen de veredicción en el trabajo Michel Foucault y contrastar esto con el trabajo de Althusser sobre la crítica ideológica. De manera que hago una especie de paralelo entre el análisis ideológico y el análisis tecnológico. La noción de aparato, la noción de dispositivo, en fin. Y intento mostrar aquí que hay una cuestión común, una cierta problemática común, que es la problemática de la sujeción, por una parte, y de la legitimidad, por otro lado, que son problemáticas comunes a ambos, enfocadas de manera muy muy diferente, y que en cualquier caso, poco a poco, en la medida que voy avanzando en este proyecto, el primero fue entre el 2010 y el 2014, el segundo 2014 y 2016, el tercero fue entre el 2017 y el 2020. En la medida que voy avanzando con este proyecto, me doy cuenta que podría ser que la cuestión del consentimiento, perdón, de la legitimidad y de la sujeción, puedan ser ampliadas desde la perspectiva del consentimiento. Y ahí me meto en este proyecto, en el cuarto, me centro en la cuestión del consentimiento, ahora en el enfoque biopolítico gubernamental latinoamericano. Voy a comentar al tiro de qué se trata, pero primero quiero comentar también los aspectos más del cómo, de cómo estoy abordando este proyecto. Bueno, el enfoque biopolítico gubernamental latinoamericano, cuando hablo de eso, de un enfoque, hablo de un conjunto de investigadores e investigadoras actuales que trabajan más o menos relacionados en Latinoamérica a partir de estos conceptos de biopolítica y gubernamentalidad con proyectos propios, y que han ido desarrollando un conjunto de estudios, no filosóficos, sino más bien transdisciplinar y mucho de ciencias sociales. Y yo quiero analizar este conjunto de trabajos que se están haciendo, así como analicé la recepción italiana, o la recepción anglosajona, quiero analizar esto, y tomo un punto para analizar esto, que es la cuestión del consentimiento político, que por decirlo así, es la espina que me venía, que traía clavada del proyecto anterior. Y voy a explicar al tiro de qué se trata, pero primero quiero, como decía, explicar el cómo. Como es un enfoque, así como un conjunto muy variado de gente, tomé lo que llamo un enfoque heurístico, una perspectiva heurística, es decir, que lo que intenta es tratar de entender la problematicidad, no un autor, no una obra, no un concepto, sino la problematicidad de conjunto que hay en este enfoque. Y me inspiro mucho en un trabajo, o en los trabajos de Máximo Modonesi, sobre autonomía, antagonismo, es un trabajo muy bonito que tiene él, me ha servido mucho de inspiración ese trabajo, con un acento, que lo voy a explicar al tiro, en el contenido no manifiesto, donde me inspiro en uno de los autores de estos mismos anglofoucaultianos, que es Nicolás Rose. Es decir, voy a hablar de algo, el consentimiento, de lo que estos autores y autores no están hablando explícitamente. Es decir, la expresión consentimiento no aparece regularmente en sus trabajos, ¿no? Sino que me parece que se puede englobar a partir de esta noción. Entonces, es un análisis de carácter heurístico, de conjunto problematizador, que hace un acento en el contenido no manifiesto de los textos, y en lo que podríamos llamar en la condición de disputa, es una cosa en que me inspiro en el trabajo de Verónica Gago, o Gago, que es otra de las autoras también que están comprometidas en este enfoque, y de las que estoy leyendo. Ahora voy a explicar un poco de qué se trata, entonces, y por qué he hablado de esta cuestión del consentimiento. Si bien, como decía, en este enfoque la gente no utiliza esta expresión normalmente, sí que podemos ver como algo común, una base, ¿no? La continuidad y el sentido y la influencia de los trabajos de Michel Foucault, evidentemente, y ahí hay una serie de transformaciones que hay cuando Foucault analiza las tecnologías de poder en la segunda mitad de los 70, presenta una serie de transformaciones que no están del todo explicadas, y que no, por decirlo así, no calzan completamente unas con otras, pero que sí hablan de un proceso de cambio, ¿no? Habla del paso de la soberanía al gobierno, habla del paso del poder soberano al biopoder, habla del paso de las disciplinas a la biopolítica, a la gubernamentalidad, habla del paso de la estatalización de lo biológico a la proliferación de la forma expresa. Y aquí es lo que precisamente en el conjunto de estas transformaciones, para entender el conjunto de estas transformaciones, a mí me parece que es muy útil la expresión consentimiento. Si pensamos la expresión, la palabra consentimiento y su significado, es interesante que sus matices son aceptar y permitir. No es tanto estar de acuerdo, sino de hecho permitir o aceptar incluso sin estar de acuerdo, o independientemente si se está de acuerdo o no. El consentimiento no implica el acuerdo que denota, por ejemplo, la palabra consenso. Las partes en disputa llegan a un consenso a través de unos puntos de acuerdo. En el consentimiento, una parte acepta las condiciones o al menos no las rechaza explícitamente. Puede que también muchas partes se sometan al arbitraje o autoridad de un tercero, y que de hecho ninguna de las partes esté de acuerdo con unas condiciones, pero que sin embargo se sometan a ellas. Tomando en cuenta lo anterior, quiero acercarme ya a la forma en que observo este problema, que es la de su relación con la sujeción inalegitiva. Bueno, como ya he expresado, he estado trabajando desde una perspectiva, desde una base fucultiana sobre el poder, aunque también tomando distancia en algunos aspectos o intentando reformular otros, o desarrollar algunos puntos oscuros o apenas enunciados, como en el caso de la veredicción y otros. En este contexto quiero sincerar el esquema de análisis con el que parto del proyecto, aquello que anima y explica, es decir, la problematicidad, como decía antes, que observo en la teoría fucultiana sobre el poder, y otras que son contemporáneas, como decía antes, que es el caso de Althusser. La problematicidad de fondo, como decía antes, me parece que es la de la sujeción, y en este contexto biopolítico gubernamental, la sujeción se entiende en un contexto de relaciones de gobierno. Voy a explicar cómo veo esta distinción. La sujeción puede entenderse de dos maneras, la forma en que se está sujeto a través de ciertas estrategias y técnicas, y la forma en que uno se experimenta como sujeción. Lo primero, y lo segundo, forman parte en todo caso de los modos de sujeción, que a su vez me parece que forman parte de los modos de sometimiento. En un contexto de dominación, el sometimiento puede apreciarse desde la forma de la propiedad. Históricamente, en su modo más radical, esto es la esclavitud. Unos seres humanos pertenecen a otros. El dominus, el señor, es un patriarcal que pertenece a estos seres. Esto tiene una doble raíz, por una parte, la dominación doméstica del paterfamilias, al que pertenecen los integrantes de la familia, mujer, hijos, esclavos. Esta es una de las raíces que configura el modelo de dominación política, me parece, la dominación patriarcal. Por otro lado, tenemos la dominación soberana, que los súbditos están sujetos a un soberano. Como saben, la legitimación de este tipo ha sido fundamentalmente religiosa, en cuanto a apelación a una narrativa que legitime los procesos. Esto lo encontramos en la teoría de la cesión divina, del poder en el contexto del cristianismo, de la tal antigüedad, en fin. La dominación es un modo de sometimiento antiguo que tiene, en mi opinión, base en una concepción de propiedad y pertenencia de unos a otros. Y esta forma de sometimiento es la que entró en crisis y produjo las transformaciones políticas modernas, pues evidentemente las narraciones que la legitiman no pueden sostenerse. Aquí entiendo que el trabajo de Michel Foucault, en este contexto particular, comienza precisamente en el punto en que el antiguo régimen, es decir, las formas de dominación política tradicional, han dado paso a otras formas de organización política en la que los modos de sujeción son ahora diferentes. El conjunto de las grandes revoluciones políticas de la modernidad ha transformado los modos de sujeción. Esto no quiere decir que la dominación haya dejado de existir, tal como yo lo veo. Lo que quiere decir es que los elementos de dominación juegan un papel diferente en unas modalidades políticas diferentes. Creo que Foucault propuso una forma general, en este sentido, la forma gobierno. Y en esta nueva forma de sujeción proliferan técnicas y tecnologías nuevas, las conocidas tecnologías disciplinarias, gubernamentales, biopolíticas, en fin. Esto ya lo planteo yo. Creo que la cuestión de la sujeción, la gran transformación, es la de la dominación al gobierno. Pero esto no elimina la sujeción, sino que cambia las coordenadas del problema. En sociedades que no pueden gobernarse por el uso permanente de la fuerza, es necesario crear las condiciones de gobierno, es decir, de que algunos acepten su condición de gobernados. Esta es, como decía antes, la condición germinal, la función primigenia del consentimiento. Creo que aquí hay que insertar el análisis de las tecnologías, tecnologías disciplinarias, tecnologías biopolíticas, seguritarias y cualquier otra. En las formas políticas modernas, si bien se ha modificado de manera general la institucionalidad política, o dicho de otro modo, las repúblicas modernas, si bien han dejado atrás la forma general del antiguo régimen, ellas no han eliminado la sujeción, sino que al contrario, han consagrado en la práctica una división entre gobernantes y gobernados. Y la sujeción ahora se efectúa privilegiadamente a través de tecnologías diferentes a la del castigo. ¿Cómo es posible que sigan siendo legítimas las relaciones de gobierno, la división entre gobernantes y gobernados, en un contexto político que supone la libertad de los individuos como una de las bases de la emancipación del antiguo régimen? Aquí es donde me parece hay que insertar la cita del profesor Castro Gómez, que está aquí precisamente donde pongo hipótesis, ¿no? Yo creo que esta cita resulta bastante inspiradora como hipótesis de trabajo. La voy a leer. No se trata simplemente de dominar a otros por la fuerza, sino de dirigir su conducta de un modo eficaz y con su consentimiento, lo cual presupone necesariamente la libertad de aquellos que deben ser gobernados. Lo que fascina a Foucault es el modo en que el liberalismo y el neoliberalismo son capaces de crear un etos, unas condiciones de aceptabilidad en que los sujetos se experimentan a sí mismos, como libres, aunque los objetivos de su conducta sean puestos por otros. Yo creo que esta es la clave del proyecto, esta es la clave de comprensión del proyecto, de lo que quiero trabajar, de lo que quiero buscar, y continúo un poco contando cómo me acerco yo, cómo lo hago. Yo me propuse para este proyecto, entonces, algunos objetivos, ¿no? Aquí tengo cuatro objetivos específicos, concretos del proyecto, y que tienen estrategias de investigación distintas, ¿no? Primero me propuso una cartografía, cartografía de las propuestas, ¿ya? Esto es una cosa que además es muy, ha sido muy característica de mi trabajo anterior. Hago cartografías teóricas, ¿no? Cartografías de problemas, cartografías de enfoque, de corriente, me parece útil, me parece pedagógico, se me da bien, en fin. Aquí la estrategia principal es un trabajo individual y análisis de contenido manifiesto y no manifiesto, ¿ya? Es decir, hago un análisis del contenido de lo que estas investigaciones están presentando, pero también de aquellas cosas que explícitamente no están presentando, pero se pueden vincular entre ellas, ¿ya? Como decía, muy pocas de estas personas hablan de consentimiento, de esa expresión, y sin embargo, están pensando precisamente este problema. El problema del gobierno, el problema de la conducción de la conducta, el problema de los juegos estratégicos de libertad, el problema de la producción de libertad, el problema de las condiciones de aceptación de las realidades políticas preexistentes, etcétera. Segundo objetivo, y esta es una cosa que es bastante importante con respecto a esta investigación, y que toma un poco de, me inspiro en esto un poco en la propuesta de Verónica Gago, o sea, disputa, visibilizar la composición de disputa del consentimiento en relación a un abanico amplio de contraconductas. La expresión contraconducta, la expresión fucultiana, en este enfoque, en realidad, no se piensa el consentimiento sin pensar la contra, su contraconducta, ¿no? Si el consentimiento de una conducta siempre se piensa su contraconducta, y el abanico de contraconductas es bastante amplio. Resistencia, insubensión, inversión, subversión, disidencia, potencia constituyente, entre otras posibles, y nombró algunas de las que aparecen, ¿no?, en estos trabajos como posibilidades políticas frente a la cuestión del consentimiento y su disputa, ¿no? Entonces, el consentimiento aparece como un artefacto, como algo que se construye a través de unas condiciones de gobierno, pero también algo que es posible disputar. Aquí, nuevamente, el trabajo es individual y una cuestión de discusión de posiciones, sobre todo. Tercer objetivo, realidades de transacción. Yo creo que este es el más difícil de comprender porque está expresado en un lenguaje que es muy interior al enfoque, por lo que sea así. Lo leo. Contrastar las condiciones de consentimiento y disputa en el contexto veridiccional del neoliberalismo a través de las principales, perdón, a través de las principales realidades de transacción tratadas por el enfoque biopolítico gubernamental latinoamericano. En el enfoque se estudian una serie de elementos, ¿no? Una serie, las voy a mostrar un poquito más adelante, una serie de tópicos, una serie de formas de entender que estas condiciones de aceptación se crean. Se crean, se mantienen, se administran, pero también se disputan. ¿Ya? Entonces, quiero analizar cuáles son las principales realidades de transacción en las cuales esas condiciones, ¿no? Se crean y se disputan. Y finalmente, un cuarto objetivo, que llamo aquí balance, ¿no? Discutir los aportes y límites de esta particular forma de entender el consentimiento político en relación con otros artefactos teóricos, críticos contemporáneos, y en realidad con otros artefactos teóricos. Y esto es bien importante porque este objetivo último es un objetivo que quiere, por decirlo así, romper la burbuja epistemológica, ¿no? Cuando uno trabaja mucho en una comunidad de investigación, de investigadores, de investigadoras, donde comparten mucho una base teórica, una base de discusión y de problematización, es muy fácil que lo que pasa por el lado, teóricamente hablando, se vuelva invisible, ¿no? Y que estés construyendo un discurso y una problematización que podría ser muy interesante contrastarla con lo que pasa en otro enfoque, en otra corriente, y que esto sea imposible porque vive una especie de burbuja epistemológica. Bueno, entonces, para estos dos objetivos, yo he tomado una estrategia que es diferente, que no es el trabajo individual de lectura, de exposición, sino que es un trabajo más colectivo. En el caso del tercer objetivo, para contrastar estas condiciones de consentimiento, yo creé una estructura de talleres, workshop o estancias de investigación con investigadores e investigadoras latinoamericanos, o sea, que pertenecen, de la gente que estoy estudiando, y me voy a reunir con ellos y con ellas, este proyecto tiene tres años, las primeras reuniones son ahora en enero, ¿no? Pero yo participé ya ahora en otras, en octubre, pero las primeras que yo organizo, pero algunas las organizo yo y otras no, en otras participo, las primeras que yo organizo es en enero, y donde vienen dos investigadores argentinos a trabajar sobre un aspecto específico y concreto de lo que ellos están planteando. Esa es una estrategia que es diferente, una estrategia de diálogo, una estrategia de discusión, en fin. Y después, la otra estrategia, a partir de este último objetivo, un objetivo de contrastar en el fondo esto, de balancear, de equilibrar los aportes y límites de esto que estoy viendo, de esto que estoy analizando, con lo que sucede en otro enfoque. Para esto yo propuso una estrategia que, en el fondo, es bastante práctica, ¿no? Y es la creación de un grupo de trabajo. Se creó un grupo de trabajo donde se incorporaron la gente que le estoy dirigiendo tesis en el doctorado, algunas otras personas que están haciendo el doctorado, o que están haciendo un doctorado, pero que no tienen una relación de tesistas conmigo. Hay algunos otros profesores de manera permanente y algunos invitados. Y lo que hacemos en este grupo de trabajo es presentar algunos avances de investigación. Yo presento algunos, algunos de los estudiantes también presentan algunos, y también conferencias y exposiciones de los profes, de manera de no cerrar el problema en lo que, desde esta perspectiva muy particular, uno podría encontrar, ¿no? Sino que discutir, digamos, con esas. Y ahí, por ejemplo, ha sido muy interesante, por ejemplo, las exposiciones que han habido desde las corrientes más marxistas sobre ideología y hegemonía, y también desde corrientes liberales contemporáneas o actuales sobre la cuestión del consentimiento, porque este tema del consentimiento, lo veremos más adelante, no interesa solo a este enfoque. Bueno, esos son los objetivos. Y aquí puse una especie de resumen, solo para mostrar de forma ilustrativa, una especie de resumen del trabajo individual de este año 2021, ¿ya? Este trabajo tiene lectura, exposiciones, esquemas y objetos explicativos, la construcción de un árbol semántico, de un léxico y algunas escrituras, ¿ya? Las lecturas que he hecho más o menos durante este año están en varios grupos. Primero aquí tenemos las de Castro Gómez, Botticelli y Rafín. Esas son las lecturas que tienen que ver más con el tema. Luego, alguna lectura que todavía tienen que ver con el tema, pero que apoyan un poquito a algunos otros nudos de discusión que han ido surgiendo, como la de Gago y de Sadra. Después tenemos un segundo conjunto de lectura que he estado haciendo durante durante el año, que tiene que ver con las discusiones que se han dado en el grupo de trabajo. Aquí está Peck, Teodoro, Brenner, Wacant, Wacant, Weber, Granchi y Busy Pluxman. Y finalmente, algunas lecturas formativas para mí mismo que tienen que ver con entender el problema del consentimiento político en una lectura de amplio espectro de varios siglos. Y ahí he estado a partir de la historia política, de la historia de la teoría política de Sabin, leyendo algunos autores también, a partir de esa guía, saliendo hacia algunos autores como Godino, Altucios y Junio Bruto, por ejemplo. Y aquí pongo, estas son las lecturas, acá pongo algunas de las exposiciones, el trabajo individual durante este año he hecho algunas exposiciones, aquí están los carteles, y he elaborado bastante material, por decirlo así, de exposición para el grupo de trabajo, para que se trate, para entender, ¿no? Como gente que estamos desde distintos enfoques conversando, la idea es que nos logremos entender, y conceptualmente esto no es siempre tan fácil, entonces he elaborado una serie de elementos que son materiales más divulgativos, ¿no? Está el sitio web del proyecto Copla, está una serie, acá hay una serie de videos, aquí tengo uno de ejemplo, abajo suena, parece el, bueno, acá hay una infografía, ¿no? Sobre la cuestión del dominio y el gobierno, podríamos llamar, un conjunto, he hecho todo un trabajo con imágenes también, algunos fotógrafos, fotógrafas, artistas, he hecho todo un trabajo con imágenes para tratar de, eh, eh, vincular esto a una, a cierto, a, qué sé yo, aparato estético crítico también, que son interesantes. Y aquí hay tres publicaciones, ¿no? Que son unas publicaciones que tienen que ver con el, perdón, tres escrituras, son dos publicaciones y esta no ha sido publicada, la tercera, eh, acá abajo tenemos algunos de los árboles semánticos, de las cosas que les voy a mostrar ahora, a continuación, esto es parte del trabajo individual, eh, del tipo de actividad que he hecho durante el año, ¿no? Hay exposiciones, muchas lecturas, muchos de estos esquemas, muchos de estos, de estos, eh, trabajos divulgativos, y algunas escrituras que poco a poco van avanzando, que yo creo que el próximo año se transformen en textos más formales. Bueno, aquí les voy a mostrar, voy a pasar muy rápido por esto, porque yo creo que ya ha hablado bastante, eh, el primer resultado que tengo de este primer año de trabajo con la lectura, y con toda esta actividad, es una especie de cartografía de siete puntos, ¿ya? Sobre los temas que se están trabajando en la cuestión del enfoque. El primero sería algo así como, eh, el esquema conceptual, lo que deberíamos entender en este enfoque por consentimiento político. Segundo, hay un segundo foco, hay un segundo punto de, que se reúnen, eh, investigaciones sobre la disputa de la institucionalidad política, ¿no? Eh, yo al principio había puesto una, una dimensión de disputa que tenía que ver más con la subjetividad y con las contraconductas, ¿no? Pero aquí aparece, yo leyendo, este año me doy cuenta que aparece, no solamente esa dimensión de disputa de las contraconductas, sino que aparece también una disputa por la institucionalidad política. Autores como, eh, bueno, aquí está Castro Gómez, mi propio trabajo, Rafi Botticelli, aquí tenemos autores como Museta, Benquino, Noceto, Valencia. Después aparece una cosa que es bien interesante, que tiene que ver con los límites del consentimiento político. Es decir, hay gente que además de estar pensando este problema del gobierno, de la libertad, de la conducta, está pensando también los límites de esta cuestión. Entonces aparece el trabajo de Heidel sobre el autoritarismo, de Alancidia sobre el problema de la guerra de la democracia, Flavia Costa y Manuel Rodríguez sobre el control, y aquí aparecen algunas también de un foco en ciertas representaciones. El problema de los modelos gerenciales y el lenguaje managuerial, la extensión de la cultura corporativa al todo social, por decirlo de alguna manera, bueno, el gobierno a través de las emociones, la construcción de subjetividad, la espiritualidad política, hay una serie de temas que aparecen ahí que no estaban tampoco en mi lectura inicial. La relación entre ley, norma, regulación, aquí voy nombrando a la gente, ¿no? Venente, Rafín, Candioto, con respecto a las contraconductas, ya leí, aquí está Ferco, Bengino, Alancidia, Mesadra, yo, con respecto a la cuestión del neoliberalismo, también Gago, Méndez, Fernández, Castro. Esta cartografía, el resultado de este primer año de lectura, no tengo una especie de cartografía temática, de algunos temas de interés, no es todavía exhaustiva, quizás no lo sea nunca, pero sí me permite ir ordenando un poco cuáles son los focos de interés y de lectura. Voy a pasar por algunas de estas diapos más rápidamente, ¿no? Este es el segundo resultado. El segundo resultado es el esquema analítico, o el esquema descriptivo de la noción de consentimiento, sobre todo en relación con otras teorías, y con otras tradiciones teóricas. Porque la idea de consentimiento político es muy importante en la teoría política moderna, y normalmente se lo entiende en un esquema representativo, es decir, como una representación de aquello que otorga legitimidad a las realidades políticas. Bueno, desde este enfoque, normalmente se interrogan las representaciones, ¿cierto? Que puede haber desde un enfoque representacional, desde una perspectiva tecnológica, se observa el consentimiento como un artefacto, y por lo tanto se interrogan las representaciones de este tipo, y se cambia la pregunta, por decirlo así, se modifica la pregunta y la forma de entender esto. Entonces, el consentimiento ya no es aquella representación que entrega, o no interesa en realidad preguntarse por esa dimensión, ¿no? Sino que la pregunta fundamental en el contexto de este enfoque es cómo se generan y mantienen las condiciones que hacen aceptable lo aceptable. Las condiciones de aceptabilidad para que efectivamente aceptemos las realidades políticas y sociales existentes. Y estas realidades políticas y sociales existentes tienen un núcleo que es la división entre gobernantes y gobernados, que sería, por decirlo así, la relación de sometimiento básico de una tecnología de gobierno. ¿Cómo se generan y mantienen las condiciones de aceptabilidad para que acepten unas realidades políticas y sociales existentes? Bueno, se generan, se dirá en este enfoque, esto es lo que yo estoy observando momentáneamente, son los resultados de la lectura de este primer año. ¿Cómo se generan y mantienen? A través de una interfaz, una interfaz permanente y cotidiana de producción de lo social y la subjetividad. Interfaz de producción de lo social y la subjetividad que tiene una serie de dispositivos y mecanismos. Dispositivos, qué sé yo, lingüísticos, discursivos, extradiscursivos, jurídicos. Bueno, otro resultado, tercer resultado me parece ya que tiene que ver con la lectura de este año, es una relectura de un árbol conceptual, de un árbol semántico, por decirlo así, de los conceptos que están aquí. Cuando, a partir de esta lectura, y también del trabajo, del grupo de trabajo, de las discusiones, de las exposiciones de los profes, investigadores, invitados que han venido, en fin, de la lectura, y de las exposiciones de los mismos estudiantes, de sus discusiones, la mayoría de los estudiantes, no, en realidad no tengo, a ver, no, la mayoría de los estudiantes con los que yo estoy trabajando en tesis no son de filosofía, ¿no? Entonces, requiere una articulación conceptual y teórica diferente. Bueno, desde esa perspectiva, el problema del consentimiento político, creo que se relaciona, podría concluir, ¿no?, en este primer año, que se relaciona con tres problemáticas teóricas diferentes. Una problemática que se pregunta por la legitimidad del ejercicio del poder, y que está elaborada sobre todo por una teoría política del Estado, que tiene unos ciertos conceptos, que están a continuación. Luego, una problemática que es diferente, diferente a esta de una teoría política del Estado, que es la problemática ya no de la legitimidad del ejercicio del poder, sino de la legitimación, de los procesos de legitimación de las realidades políticas, que se construye desde una teoría crítica de la sociedad. Y finalmente, tenemos una teoría sobre los mecanismos de dominación, desde una teoría explicativa del poder. Y aquí tenemos, en estas burbujas que hay a continuación, una serie de conceptos, ¿no? Despotismo, teología política, soberanía, consentimiento tácito, consentimiento a los gobernados, contrato social, ideología, hegemonía, consentimiento activo, pasivo, veredición, seguridad, gobierno, gubernamentalidad, sujeción, autoridad, dominación, en fin. Esto constituye, por decirlo así, el campo semántico del problema fuera del enfoque. Cuando miramos este problema fuera del enfoque, nos encontramos con que el campo semántico está construido a partir de tradiciones teóricas muy diferentes. Hay que intentar comprender ese campo semántico en esas tradiciones e intentar comprender también la problematicidad de la cual estamos hablando. Estos burbujas están en distintos tonos, distintos colores, ¿no? Están en tonos grises más suaves hasta tonos grises más oscuros, ¿no? El gris más suave es el que menos me interesa a mí para este estudio, el gris más oscuro un poquito más, ya los colores rosas son los que interesan, un color rosa más intenso interesa más, y aquí el que tiende al fucsia son los conceptos más fundamentales dentro de lo que estamos presentando. Entonces tenemos, como ustedes ven, tres resultados un poco diferentes de las lecturas del primer año, también en interacción con las discusiones y las conversaciones. El primero podría ser una primera cartografía, un primer orden, tener una primera mirada de qué está pasando con este enfoque en Latinoamérica. Le faltan todavía que hacer muchas cosas. Un segundo resultado tendría que ver con la idea misma de consentimiento político en este enfoque en relación con cómo se entiende el consentimiento político. Fuera, esta fue una pregunta que me hizo uno de los evaluadores del proyecto, bueno, cómo esta idea de consentimiento político se distingue, por ejemplo, de la idea de consentimiento político que hay en tal tradición o en tal otra. Entonces, este segundo resultado también está inspirado por eso, tratar de mostrar desde el principio que cuando se piensa en la cuestión del consentimiento político aquí, cuando se piensa en la problematicidad del consentimiento, de la sujeción y de la legitimidad, se piensa desde una perspectiva diferente a cómo se piensa, por ejemplo, desde un enfoque representacional, donde interesa entender cuál es, por ejemplo, el principio moral del cual deriva la autoridad legítima del gobierno, de los gobernantes o de un sistema de gobierno. En este caso no, se trata de cómo comprender cuáles son las condiciones de aceptabilidad, cómo se administran, cómo se crean y se mantienen, y a través de qué proceso. Y finalmente este resultado, que es un primer acercamiento, en realidad un segundo acercamiento, este sería como la segunda imagen que tengo de esto, un segundo acercamiento al campo semántico de la problematicidad de esta cuestión. Bueno, eso lo voy a dejar hasta aquí, después viene el trabajo de interacción, solo voy a mostrar el sitio web del proyecto, porque aquí, no sé si se ve el sitio web del proyecto, que cambié de pestaña, se ve alguien que me confirme por todo. Sí, se ve. Ya, mira, aquí está el sitio web del proyecto, como ustedes ven, el proyecto se llama Proyecto Copla, eso ya es porque uno no le puede poner consentimiento político a un sitio web, hay una contracción. Aquí, bueno, es un sitio que difunde, pero aquí también aparece, por ejemplo, el grupo de trabajo, aquí están los miembros del grupo de trabajo, de la gente que está participando permanentemente, y también están las sesiones del grupo de trabajo, con las distintas exposiciones que se han hecho, y en este caso también las actividades de la gente invitada. La última fue muy interesante, ¿no? Aquí el profe Pablo Aguayo, de la Facultad de Derecho de la Chile, nos expuso, Nozick y Rawls, un debate sobre consentimiento contra actualismo y liberalismo. Evidentemente, esto se trata de una tradición teórica completamente diferente a la que nosotros estamos trabajando, y sin embargo, nos parece que es una cosa importante para no quedarse encerrado, ¿no? Esta especie de burbuja epistemológica es poder estar atento, entender, ¿no? Lo que distintas tradiciones teóricas se está viendo. Como ustedes se pueden dar cuenta también por el sitio web, por la gráfica, en fin, esto... Recuro también al trabajo visual, donde en realidad yo no hago todo, ¿no? Hay la construcción de un sitio web, hay trabajo de edición de video, en fin, hay un trabajo así bastante importante, que para mí es importante, de dejar un registro importante, de armar un buen archivo, un archivo que pueda visitarse con posterioridad, que pueda servirle a otros. Mi proyecto siempre tiene una vocación pedagógica que es muy importante, que sirva a otros, que sirva... Vamos, esto es un marco teórico, que está hecho para cualquier investigación, bueno, todavía no, todavía no, pero podría ser, ¿no? Un marco teórico prácticamente hecho para cualquier investigación sobre el tema del terreno. Así que... Bueno, eso, lo dejo ahí, eso es un poco lo que quería compartir inicialmente. Muchas gracias a Adán. Hay una pregunta, muchas gracias por tu exposición, bueno, muy completa, tras cuenta de la estructura de un proyecto de investigación. Un estándar, digamos, muy contemporáneo, un estándar de producción y tecnológico, digamos... Oye, perdón, hay un ruido. Y bueno, abrimos una... 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 ronda de preguntas, comentarios, no sé si Cecilia quiere decir algo. ¿Hay un ruido de fondo, Pablo? Ah. Hay un ruido. Ahí. Igual, bueno, no sé qué tiene enchufado. Ya, perdón. ¿Tú no lo escuchas? No, es que entonces tengo un problema con el audio. No, yo te escucho, pero me voy a mutear yo y tú sigues así, entonces. Ya. Pero tú tienes que ver las preguntas que hayan, digamos, en el... en el sitio web. Las voy a buscar también. Ah, ya. Bueno, no, yo, mira, bueno, es... es enorme, es enorme tu trabajo. A mí me dejó mareada completamente. Claro, porque en general, por una parte me di cuenta que es... que tiene un énfasis en como una reflexión bibliográfica del problema, más que, por ejemplo, no sé, vincularlo, por ejemplo, neoliberalismo, ¿no? que no sé si... esa es una pregunta primera, ¿no? Y... porque yo creo que, así como los estudios que tú mencionaste sobre Thatcher, ¿no? Los estudios británicos sobre Thatcher, interesantísimos serían los estudios sobre el consentimiento y neoliberalismo en Chile desde un periodo y también pensando en... no sé si cabe dentro de tu investigación considerar, por ejemplo, a nivel comercial, ¿no? Lo que ocurre en los sitios web, ¿no? Todos los consentimientos que uno tiene que... todo lo que uno tiene que aceptar, toda la privacidad que tú tienes que entregar para poder, siquiera leer un... un diario electrónico, ¿no? Entonces, claro, la cuestión de la individualidad, en fin, que todo esto en terminología fucoltiana, claro, va recibiendo otros nombres. Eso por una parte, pero por otra parte, también tú mencionaste el TUSER, entonces ahí me llamó la atención ¿qué compatibilidad pueden tener? Porque yo, a mis juicios, son incompatibles, si es que yo me risco por ese texto sobre la verdad y sus formas jurídicas, ¿no? Ideología y... y además la verdad como una producción de sujetos digamos son incompatibles porque en ALTUSER hay un... hay una verdad en el fondo. Una verdad, bueno, hay una verdad de una estructura, por así decir, más que una verdad de algo. Y en Foucault eso no cuenta para nada, ¿no? Hay... en su momento más nichiano. Entonces, como tú lo mencionaste, te lo pregunto, y lo otro es si esto, además de la bibliografía y las disputas que tú mencionaste, ¿tiene en algún año alguna bajada hacia el neoliberalismo en Chile? Esa sería mi pregunta. Además, quiero decir que realmente impactante y me interesó mucho que desde la filosofía o en discusión con las ciencias sociales pueda justamente pensarse incluso esta palabra, ¿no? Con sentimiento, con todas las vueltas que tiene. Claro. Eso. Sí, mira, yo creo que hay varias cosas ahí que son interesantes. Lo primero es que quisiera tratar de también alguien lo pregunta también en YouTube. Entonces, yo creo que lo primero es tratar de entender cuál es la utilidad de un trabajo de estas características y también responder un poco a lo que preguntabas tú. O sea, yo en realidad no hago ningún estudio de ningún caso de ninguna cosa. no me meto, por ejemplo, a trabajar ni con los sitios web, con ninguna experiencia de ese tipo. Yo lo que hago es recoger los trabajos que sí están haciendo, que sí son de ese tipo, este conjunto de gente y entender, tratar de entender lo que se está haciendo como enfoque, ¿no? Tratar de entender esa cuestión. Por ejemplo, hay cosas que son bien importantes en esta construcción. Cuando uno analiza el trabajo de este enfoque hay una clara disposición, por ejemplo, a no formular una teoría general. Hay una clara disposición a que esto tiene que ser permanentemente, por decirlo así, complementado. Esto es bien interesante, ¿no? Tiene que ver con cómo el enfoque va construyendo su propia perspectiva de análisis y entiende que lo que está haciendo no es una clave para el presente, por ejemplo. Entonces, la utilidad teórica, la utilidad de este trabajo fundamentalmente teórica, es tratar de entender cómo este conjunto de investigaciones que son disímiles, que son heterogéneas, van construyendo algo así como un enfoque y cuáles son las características de esto, ¿no? Y esto nos permite, por decirlo así, de alguna u otra manera, levantar como el gran marco teórico para poder seguir trabajando y también poder ajustar los elementos de disputa al interior de esta cuestión. Es una primera cosa que importa. Lo segundo es que yo en particular, a mí me interesa mucho la cuestión del neoliberalismo en este enfoque, ¿no? Pero voy siguiendo un poco la línea de las lecturas, ¿no? Entonces no le voy imponiendo yo un ritmo a la lectura ni un tema. Por el momento, esto es una cosa que no expuse ahora porque pero es parte de un trabajo que tengo en hacer desarrollo, ¿no? Que a ver, quería mostrarlo aquí, pero a ver si lo que es algo así como mostrarla por ejemplo sobre la cuestión del neoliberalismo uno podría hoy día hacer una especie de reconstrucción teórica, ¿no? De cómo se ha articulado algo así como las genealogías críticas del neoliberalismo. ¿Cómo se han articulado? Entonces uno podría decir que lo primero surge con una imagen muy ligada al consenso de Washington, este texto de Williamson del año 89, a los análisis de David Harvey, a la breve historia del neoliberalismo, de Perry Anderson que están construidos desde una geografía crítica de origen o de inspiración marxista, ¿no? Y que analizan por ejemplo el neoliberalismo como una recomposición neoclásica del capital. Ahí tenemos una mirada, ¿no? Luego yo pienso que hay una mirada diferente de esto que es por ejemplo la que plantean Theodor Peck y Theodor Peck y bueno, se me fue el otro, que es lo que ellos llaman la perspectiva del neoliberalismo realmente existente, ¿no? Hacen una crítica más bien de perspectiva no globales a Harvey, a Anderson, proponen algunos elementos un poco diferentes y hay algunos trabajos muy interesantes, por ejemplo Latinoamérica sobre eso, Ornelas Delgado, ¿no? Por ejemplo, tiene un trabajo muy interesante en México sobre esa cuestión. Luego yo podría ver que hay otro afluente, ¿no? Que podría ser el afluente Foucaultiano donde hay dos variables. Una es la variable de entender que el neoliberalismo se puede entender como una tecnología de poder, ¿ya? Esa es una primera, es el gran aporte del análisis de Foucault a la cuestión del neoliberalismo y el segundo que yo creo que no es tan importante como ese pero también se puede seguir es que desde el punto de vista de una historia de las ideas las ideas neoliberales se remontan por lo menos a la década de 1930 y se puede reconstruir desde 1930 el coloquialismo la librería de Médici en la sociedad de Montpellier se puede empezar a reconstruir algo así como las ideas neoliberales en una serie de discusiones y qué sé yo. Yo creo que esa segunda variable es menos relevante que la de haber aportado esto de que el neoliberalismo se puede analizar desde el punto de vista de las tecnologías de poder como una tecnología específica de gobierno no sólo de desregulación es decir no sólo como ausencia del Estado que podría ser la perspectiva anterior sino como una forma específica cualitativa del Estado es decir una forma específica de intervención que sería eso es una forma de gobernar cuando hablamos de una tecnología de gobierno o de poder hablamos de una forma específica de hacer las cosas entonces es interesante porque se balancea con lo anterior y después tenemos la perspectiva por ejemplo de los aguacantes entonces si tú me preguntas hoy día claro ¿cómo aterriza esta cuestión por ejemplo análisis del neoliberalismo? yo diría que hoy al pensar un modelo de análisis del neoliberalismo tendríamos que integrar perspectivas y esta perspectiva le entrega un punto muy específico muy interesante que es la de las tecnologías de poder muchas veces ha pensado el neoliberalismo sólo como ausencia de Estado sólo como menos Estado sólo como desregulación y aquí lo que te muestra esto es que el neoliberalismo tiene formas específicas de gobernar formas específicas de regular y que no sólo le interesa al Estado sino que le interesa ciertas formas específicas de hacer proliferar la forma empresa al conjunto de lo social eso por ejemplo es una forma una cuestión específica que tiene que ver con el aporte de este enfoque y que va teniendo distintos elementos en la medida que se va desarrollando esto que yo te planteé es como muy general pero si yo me metiera por ejemplo en el trabajo de Verónica Gago es muy interesante porque ella desde este mismo enfoque me parece presenta la cuestión de la economía barroca y del barroquismo en la cuestión del neoliberalismo y cómo la subjetividad neoliberal incluso puede entrar en una suerte de disputa consigo misma es bien interesante ese trabajo precisamente en este texto que se llama economía barroca entonces bueno ahí van distintas cuestiones a mí me gustaría aterrizar un poquito de eso yo estoy haciendo ese trabajo de armar un texto sobre por decirlo así cuáles serían los enfoques que para una perspectiva crítica sobre el neoliberalismo uno hoy día podría citar podría citar a trabajar podría citar a conversar y que en principio a mí me parece que son enfoques más o menos complementarios no que uno tuviera que elegir entre una cosa y otra que es mucho como se ha mirado un poco el tema eh bueno eso ahí no sé si respondo lo que decía en el youtube no sobre esta poco sobre la utilidad teórica me parece también con respecto a la cuestión de la cartografía decir en general la utilidad teórica de este de este trabajo tiene que ver con eso como es un trabajo de enfoque ¿no? en definitiva yo soy parte también de este enfoque entonces hay gente que está trabajando en distintas cosas en escuela educación superior educación básica lenguaje nueva gestión pública sociología de las emociones el gobierno a través del miedo en fin hay gente que está trabajando en una serie de elementos entonces mi aporte por decirlo así al grupete de los latinoamericanos y latinoamericanas que están metidos en esto mi aporte es tratar de de hacer por decirlo así la síntesis no la conceptualización no en realidad la síntesis no pero una conceptualización más de conjunto ¿no? y y disputar lo no manifiesto también entre ellos entre ellos mismos entonces una investigación que es muy investigación que quiere también aportar a un a un colectivo por decirlo así a un colectivo que no es una asociación que no hemos firmado ningún papel ¿no? pero que sí hay un trabajo que tiene bases comunes en definitiva ¿no? por ahí ya Pablo ¿tú tienes algo que preguntar? tengo el problema del ruido signo lo puedo bueno mira puedo retomarla pero ahora no pero tú puedes seguir mirando lo que está en YouTube sí sí el bueno aquí en Christopher Ferreira además de los saludos a los presentes pregunta ¿cómo Silvana y expresa una lógica de transacción en la tecnología de seguridad? por ejemplo en la regulación de la población bueno esta es una cosa es una cosa bien bien interesante la podría responder con un ejemplo ¿no? entendiendo que por seguridad en este enfoque no hablamos de la de los procesos policiales ¿no? ni tampoco de algo así como la seguridad pública entendiendo que por por tecnologías securitarias en este enfoque se entiende algo un poco más amplio que tiene que ver con la relación con el riesgo ¿no? la relación con el riesgo y la administración del riesgo y la seguridad desde esa perspectiva es bien interesante por ejemplo un ejemplo ¿no? chileno yo hace algunos hace algún tiempo no hace tanto hubo unas marchas de unos movimientos de padres y apoderados este ejemplo y lo he dado en otras ocasiones pero me parece muy bueno perdón si alguien lo ha escuchado un movimiento hace unas marchas de padres y apoderados que salían a marchar por el derecho a pagar por la educación de sus hijos y esto que y esto que parecía un absurdo un sinsentido ¿cierto? en las condiciones chilenas ni es tan absurdo ni tiene tan poco sentido ¿por qué? o sea la respuesta desde esta perspectiva ¿no? que estoy tratando de proponer la respuesta de esta perspectiva es porque se han construido un conjunto de realidades de transacción en el ámbito educacional ¿no? que hacen que ese sinsentido se vuelva el sentido común porque se ha intervenido precisamente una cierta realidad y se ha transformado la realidad educacional el fenómeno de educación de manera que eso hoy día que podría parecer un sinsentido si uno lo mira de manera abstracta tiene todo el sentido un segundo ejemplo el tuvimos el año pasado conversando a propósito de la cuestión de los retiros de la FP que se yo en el laboratorio de biopolítica Chile estuvimos conversando con un investigador y experto en estos temas belga pero que trabaja en España entonces él nos decía mira desde desde una perspectiva ¿no? de aseguramiento de derechos y que se yo vaciar las arcas de los sistemas provisionales es una cosa que aparece sin sentido claro desde una perspectiva que no logra visualizar cuáles son las realidades transaccionales en el sistema previsional endeudamiento de ahorro de ahorro permanente de la la utilidad de esa capitalización a través de un sistema de de inversión que tiene un flujo constante de rentabilidad que va hacia otro lado sin entender todo ese conjunto complejo de realidad de transacción aparece sin sentido que la gente quiera retirar su plata de la AFP solamente eso tiene sentido cuando tú llegas a comprender el fenómeno AFP y el fenómeno AFP es una realidad de transacción prácticamente única ¿no? o sea en sus connotaciones no solamente económicas sino política simbólica afectiva en fin no sé si logro por ahí contar un poco con esos dos ejemplos en la relación entre entre lo que consideramos una realidad transaccional ¿no? el mejor el mejor ejemplo bueno no sé yo creo que el ejemplo que esta expresión realidad transaccional aparece un poco anecdóticamente en el trabajo de Michel Foucault yo lo veo de esta manera Michel Foucault plantea por ejemplo al principio en algunos trabajos iniciales la expresión ficción histórica él dice bueno yo trabajo con ficciones históricas no trabajo con hechos históricos trabajo con ficciones históricas entonces como que recibió muchas muchas críticas por eso porque y después con el tiempo en el curso nacimiento de la biopolítica utiliza esa expresión realidades de transacción entonces él dice mira la sexualidad es una realidad de transacción la locura es una realidad transaccional es algo que no existe esencialmente de esa manera pero no es que no exista no es que no exista para nada existe no hay nada más concreto que la sexualidad y sin embargo la sexualidad así como la conocemos no existe esencialmente sino que ha llegado a construirse de esa manera eso que en algún momento llamada ficción histórica que a lo mejor no es la mejor manera de decirlo es lo que después que a lo mejor tampoco es la mejor manera de decirlo se presenta como realidad transaccional podríamos decir se trata de una realidad histórica de algo que está ahí que podría ser de otra manera que podría modificarse me acordé de lo que mencionaba Cecilia a propósito de la cuestión de la de Althusser y Foucault ese es del proyecto anterior que yo hice una comparativa un paralelo porque me parecía que había una problemática común la de la sujeción pero una respuesta diferente a partir de la ideología y de la veredicción y de hecho Foucault critica mucho la cuestión de la ideología sobre todo en los textos del 75 76 mucho y es muy majadero en eso y a veces incluso injustamente pero hay un punto que es fundamental y es que la cuestión de la ideología también en Althusser tiene dos líneas por decirlo así la cuestión epistemológica es decir la ideología como falsa ciencia y por otro lado tiene la cuestión política la ideología como discurso legitimador con respecto a la cuestión de la falsa ciencia yo creo que no hay ningún acuerdo posible a propósito de las discusiones que se hizo de la verdad pero como discurso legitimador yo creo que hay una problematicidad común y la diferencia que hay a propósito de los ejemplos que yo he dado recién es que por lo menos desde esta perspectiva desde esta perspectiva se contestaría claro el problema no es mira voy a meter a a a la discusión también cuando cuando voy a decir bueno el por ejemplo en el contexto del neoliberalismo estas relaciones sociales tan raras por ejemplo el ejemplo del colegio ¿cierto? de esta gente que sale a marchar por el derecho a pagar por la educación bueno desde una perspectiva así ideológica brutal voy a decirlo de la manera más brutal porque esto tiene modificaciones mucho más sofisticadas y Felipe Berrío que trabaja conmigo en el proyecto seguramente me va a retar en esto pero desde una perspectiva brutal la explicación ideológica sería bueno esa gente está engañada lo que se ha hecho es comprar un discurso que legitima esa situación esa condición pero eso es inexistente ¿no? Biu Churhan nos diría que nosotros nos seducimos por el nos autoseducimos por el discurso neoliberal desde esta perspectiva el tema es diferente el tema diría se ha construido una realidad históricamente que hace que eso que parece un sinsentido lo tenga entonces el problema de la benedicción y de la ideología tienen una raíz común que es tratar de tratar de entender precisamente la cuestión del consentimiento es decir tratar de entender por qué es aceptable a nivel de la población aquello que se acepta ¿cuáles son esas condiciones de aceptación? y en el caso de la noción de los regímenes de benedicción sobre todo aplicado al neoliberalismo diría bueno el neoliberalismo tiene una capacidad performática de producir realidad y esa realidad producida interviene evidentemente en la subjetividad y en la conciencia de la población porque es una realidad nueva desde esa perspectiva no es ideológica sino que construye elementos o regímenes de benedicción propios y hace funcionar entonces y esos regímenes de benedicción son precisamente una de las palancas principales de la construcción de consentimiento y ahí la cuestión insisto la cuestión de la seguridad y el riesgo son fundamentales porque por ejemplo la precarización como inseguridad y como riesgo es un dispositivo fundamental de consentimiento igual que el endeudamiento el endeudamiento es un dispositivo de consentimiento o sea yo no puedo dejar de trabajar si estoy endeudado no puedo decir decidir hacer un cambio de vida notable y notorio abandonar no, no puedo si estoy endeudado hasta las masas entonces es un proceso y no es un engaño es porque hay un dispositivo de endeudamiento permanente a lo largo del ciclo vital de la población que a mí me hace estar endeudado hasta que me muero y además inserto en los sistemas de capitalización individual hasta que me muero o sea yo me imagino que el bono PAP se puede comprar en cuota ¿no? a través de un por ahí va un poco la relación ¿no? entre la cuestión de la ideología y de la benedicción son respuestas diferentes pero a una problemática común claro pero a una problemática ese es un poco pero eso es del proyecto pasado ¿no? a una problemática común que sería la problemática del consentimiento por decirlo así de por qué es aceptable lo que es aceptable ¿cómo se construyen esas condiciones de aceptación? claro bueno yo diría que son diferentes porque el concepto de de Althusser es mucho más referencial en cambio en el caso de Foucault es ficcional es decir cuando se habla de que los individuos están ideologizados yo creo que seguimos implícitamente con esta idea ¿no? y sobre todo en el neoliberalismo de que el mercado ideologiza y entonces los hace aceptar cosas que son ilusiones eso es ideología en cambio claro Foucault diría que lo que se va creando es un nuevo tipo de sujeto exacto es la creación de una nueva individualidad ahora mi perspectiva en este caso no es dual es decir yo diría yo diría en el neoliberalismo por supuesto que hay elementos ideológicos por supuesto lo que pasa es que también hay otras cosas que son más complejas que eso hay elementos ideológicos pero también hay elementos que son más complejos que no se pueden entender solamente a partir de la lectura clásica de la ideología quizás con la lectura más contemporánea de la cuestión de la ideología podría ser pero a partir de una lectura más clásica de la cuestión de la ideología no se comprenden sino a partir de entender que existen procesos veridiccionales el Claudio Santander me hace una pregunta también aquí a propósito de la cuestión de la obediencia y del y del consentimiento sí mira aquí es bien interesante yo esto uno podría mirarlo desde bueno yo delante demostraba que este campo semántico está articulado en problematicidades que le han interesado a tradiciones teóricas diferentes yo no manejo todas esas tradiciones teóricas por supuesto sin embargo esta cuestión que propone Claudio podría mirarse tanto desde Weber como desde Michel Foucault que igual están emparentados en esta en cierta interés ¿no? la relación entre obediencia y consentimiento en el caso de Michel Foucault hay un hay un ejemplo que es bien interesante que él lo propone en las relaciones de maestro y discípulo porque para para Michel Foucault las relaciones de gobierno no son no nacen en la esfera política por decirlo sino nacen en el estado las relaciones de gobierno de hecho cuando hablamos de gobierno y de gubernamentalidad aquí no hablamos necesariamente ni únicamente del estado sino de los procesos de conducción de la conducta de la población eso perfectamente puede ser una transnacional procesos internacional no necesariamente del estado como la idea de esta relación en el caso de Michel Foucault hay una él plantea las relaciones de gobierno la yo creo que hay dos proyectos esto ya es una lectura súper personal hay gente que le convence hay gente que no pero yo creo que hay dos proyectos por ahí por la segunda mitad del 70 con respecto a esta cuestión dos proyectos de Michel Foucault uno es el de la historia de la gubernamentalidad que sería el proyecto que más o menos desarrolló entre el 76 y el 79 en que que sería algo así como el estado se gubernamentaliza es decir como el estado incorpora una lógica de poder que no era la propia tradicional no que la lógica soberana como el estado incorpora una lógica que podríamos llamar gobierno la historia de la gubernamentalidad y la segunda lógica el segundo proyecto que yo veo en Michel Foucault que es el que después desarrolla mucho más después del 80 es el de una genealogía del gobierno es decir que él se va hacia atrás a mirar cuáles serían los antecedentes remotos de esto y cuando él hace eso y va a analizar el poder pastoral y un montón de otras cosas una de las relaciones claves que observa en la relación maestro-discípulo y él considera que la relación maestro-discípulo es una relación de gobierno porque hay una relación de conducta de conducción de la conducta pero él observa que en la antigüedad clásica sobre todo en las relaciones filosóficas no en las escuelas filosóficas o las sectas filosóficas como llaman la relación maestro-discípulo era una relación donde la relación de conducción de la conducta implicaba un juego estratégico de libertades un juego de libertades entre maestro-discípulo mientras que en el cristianismo particularmente en la relación monacal se incorpora la obediencia de manera que las relaciones maestro-discípulo las relaciones de gobierno incorporan entonces ahí la conducción de conducta la obediencia y se elimina por lo menos relativamente pierde importancia la relación entre juego estratégico de libertades yo creo que las relaciones de gobierno en las relaciones de consentimiento puede haber mayor componente de obediencia o mayor componente de de un juego de libertades por decir por usar esa expresión que que dice Michel Foucault pero también es cierto que cuando pasamos a la esfera de la institución política es decir cuando el gobierno ya no es solamente una relación de poder entre sujetos sino que se vuelve una tecnología política ¿no? de gobierno cuando en ese caso tenemos una cuestión que es más importante todavía y es saber poder determinar cuestión que aquí yo tengo más bien una posición pero no lo he podido determinar todavía en la lectura del enfoque creo que no está tan claro determinar si esta relación entre gobernantes y gobernados se vuelve una relación permanente ¿ya? de manera que hay una división mi sospecha es que sí mi sospecha es que hay una división permanente entre gobernantes y gobernados de manera que el consentimiento se tiende a disipar y se vuelve y se tiende a instalar más bien un principio de orden y obediencia mucho más que de consentimiento cuando y esto es muy fuerte para la sociedad latinoamericana y es una cosa que yo tengo todavía por descubrir dentro del enfoque de Latinoamérica porque es una cuestión muy fuerte porque evidentemente hay muchas formas de entender el principio de consentimiento y particularmente la fórmula consentimiento de los gobernados pero las sociedades latinoamericanas son sociedades que hay una división política muy clara entre las élites y el resto de la población de manera que las relaciones de gobierno y las relaciones entre gobernantes y gobernados pueden estar claramente atravesadas por esa cuestión si esa es una cuestión que podemos verificar de ese modo quiere decir que entonces tiende a difuminarse la importancia del consentimiento como algo específico y propio y estamos más y más bien ganar condición ideológica pero es una cosa que hay que descubrir todavía de hecho por ejemplo en las jornadas que vamos a tener en enero con marcelo rafín y sebastián botichelli una de las preguntas claves que yo les voy a enviar ahora para que ellos se pronuncien es precisamente esta porque ellos en su trabajo han defendido una me parece me parece que han defendido una posición afirmativa del consentimiento de los gobernadores como posibilidad de fuente de una especie de derecho ¿no? de una de una concepción de derechos diferente a la del derecho natural diferente a la de los derechos humanos ellos han hablado del derecho de los gobernados es decir cuando estamos en una relación entre gobernantes y gobernados los gobernados adquieren ciertos derechos respecto de los gobernantes son derechos que tienen que ser respetados ¿no? hay una relación básica ahí pero la pregunta es bueno pero eso esa afirmación positiva de ese de ese derecho no ayuda a afirmar la división entre gobernante y gobernado ¿no ayuda a por decirlo así consagrar esa división en estas relaciones de gobierno? eso por ejemplo una pregunta que yo les quiero hacer a a a Marcelo y Sebastián no sé qué me van a decir todavía que probablemente me envíen algo antes de la jornada misma y yo esperemos que y yo espero que podamos ingresar por ahí en alguna en algunas discusiones y y poder determinar mejor cuál es su planteamiento al respecto mi planteamiento al respecto es que bueno yo tengo una perspectiva no sé si no sé si llamarlo en realidad no sé cómo adjetivarla pero yo creo que unas relaciones políticas de inspiración democrática no pueden asumir una división permanente entre gobernante y gobernado ¿no? o somos todos gobernados por la ley podría ser una posibilidad ¿no? o pero cuando esta condición de gobernante y gobernado puede puede identificarse socialmente estamos hablando de un escenario completamente diferente donde ya no podemos entender esas relaciones condiciones democráticas pienso claro bueno perdón ahí habría que pensar que estás entendiendo por democracia sí porque 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 la democracia no apunta solo a a gobernar ¿no? apunta a deliberar a a asumir en o hacer por ejemplo si tomas al effort a ingresar en este indeterminado ¿no? en este en esto que para Hegel era un mal infinito y que justamente lo toma el effort como positivo ¿no? esta infinitud entonces ahí te deshaces de esa que a mí me parece muy primitiva esa oposición más elite es muy ridícula claro nosotros la vivimos porque tenemos una política un poco ridícula pero 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 la democracia no puede ser pensada en esos términos porque si no sería inmóvil estática no estoy de acuerdo contigo y en realidad no sería democracia a propósito y no sería democracia tampoco a propósito vamos a invitar a la presentación del libro de Gustavo Alfris que es el 6 de diciembre el exceso a la democracia por este mismo canal así es cuestión que está ahí ¿no? hay una disputa por el concepto de democracia no es evidente Martín hablaba sobre la subjetivación y la subjeción preguntaba ahí sobre o aludía a esa a esa distinción esto bueno yo creo que hay varios conceptos de subjeción y subjetivación diferentes ¿no? en el contexto contemporáneo muchas veces por ejemplo hay en algunos autores en Althusser y así por ejemplo en Rancière también me parece que así que cuando se habla de 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 subjetivación de subjetivación siempre se está hablando de un proceso en realidad emancipador ¿no? un sujeto por decirlo así toma conciencia o voluntad o deseo o flujo de sí mismo en cambio en Michel Foucault esto no es tan claro porque en Michel Foucault siempre están conviviendo los dos los dos sentidos de la palabra sujeto ¿no? siempre entonces Michel Foucault cuando habla de subjetivación siempre es un concepto bivalente me parece uno podría ser podría ser la distinción yo u otras personas también yo a veces la hago ¿no? entre entre sujeción y subjetivación para mostrar un proceso descendente del poder o un proceso donde el sujeto por decirlo así se construye a sí mismo haciendo esa distinción pero en Michel Foucault me parece que el concepto siempre tiene alguna bivalencia o sea él siempre está destacando los dos conceptos los dos sentidos de la palabra sujeto ¿no? sujeto es el sujeto siempre es el que está sujeto y para estar sujeto hay que construirse subjetivamente de esa manera entonces me parece que en Michel Foucault siempre está esa bivalencia que no está en otras perspectivas yo creo que en otras perspectivas cuando se habla de subjetivación siempre se está hablando de un proceso que tiende más bien a la emancipación tiene esa bivalencia en Michel Foucault hay siempre esa bivalencia o sea desconfía del sujeto como algo que en sí mismo tengo una valencia emancipadora ser sujeto o estar sujeto me parece me parece que sí yo a veces hago esa distinción léxica y hay otra gente que también hace esa u otra para tratar de distinguir esos dos esos dos procesos porque existe esa cuestión pero bueno no siempre está pero me parece que tiene esa bivalencia la cuestión del sujeto Michel Foucault hay más preguntas tú eres el único que está leyendo el chat y parece que hay una pregunta de Claudio una pregunta una observación que se llama esto si no pero ya me refería a ella sobre la relación entre obediencia y consentimiento si de hecho me decía me dice después que claro que la pregunta nacía un poco de la intuición de eso de que Latinoamérica está bastante presente en la tradición de tecnología de la obediencia política más que de consentimiento un poco lo que yo planteaba como decía Cecilia nuestra realidad política tiene connotaciones que están lejos muchas veces de lo que uno podía plantear dentro de una política democrática no estoy diciendo que estemos absolutamente en algo que no es una democracia porque hay muchas dimensiones y le hago nuevamente propaganda al libro de Cristóbal hay muchas dimensiones de esto que llamamos democracia pero sin duda que hay una división social del poder en Latinoamérica que hace muy complejo la relación entre gobernante y gobernante es plantearse esa cuestión tenía una una observación que es la siguiente el contraste con con Antuse o sea si tomas la matriz de contraste entre tecnología e ideología aunque igual la matriz de lo que llamas representacional la matriz representacional como los tres grandes formas para pensar el problema del consentimiento pero el gran contraste por decirlo así entre ideología y tecnología y que de alguna manera claro está en la dimensión representacional pero es la dimensión de la gente por decirlo así tanto lo ideológico como lo tecnológico dejan fuera o sea no se lo dejan fuera digamos Foucault de hecho lo integra cuando dice bueno la manera como los sujetos experimentan a sí mismos como libres pero en esa formulación digamos que Foucault es más es más complejo es más fino digamos porque integra de alguna manera esta dimensión de la gente y como estas tecnologías suponen que los sujetos se tienen que autodescribir a sí mismos de cierta manera para participar en ellas entonces lo que pienso es esta dimensión de la gente una dimensión que queríamos llamar en un sentido más próximo a esa tradición de Perloponti de Gadamer de Lefort que traía colación la y que tiene que ver justamente con la pregunta va para allá digamos o sea hasta qué punto estos enfoques tecnológicos ideológicos tienden a no tomarse en serio esa dimensión de la gente esa dimensión de compromiso de la gente con ciertas dimensiones normativas pero también narrativas históricas desde las cuales de alguna manera un enfoque tecnológico o ideológico de alguna manera son escépticas o tomando actitud objetivadora eso para allá va si no hay un clivaje por eso mira por eso es muy importante lo que yo decía de entender siempre esta es una lectura habitual que se hace de Michel Foucault yo creo que hay muchos espacios pasajes que apoyan esa lectura pero también yo por lo menos me inclino por una forma de asumir el trabajo foucaultiano diferente y por eso creo que siempre hay que siempre hay que tener en cuenta la condición de disputa cuando hablaba de esto de conducta contra conducta es muy importante tener en cuenta la cuestión a riesgo de objetivar o de hacer una descripción de las relaciones de poder incluso más robustas de lo que son con el efecto político y movilizador que eso tiene entonces a riesgo de hacer una descripción demasiado objetivante y por lo tanto demasiado robusta de las relaciones de poder es siempre importante tener en cuenta la condición de disputa el problema del quiebre del consentimiento de los límites del consentimiento el problema de las de las fisuras y eso yo creo que en el enfoque latinoamericano es bastante claro yo creo que en el enfoque latinoamericano eso es bastante claro incluso bueno hay gente que tiene yo diría que tiene una posición más 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 contundente en esto y siempre siempre me río yo un poco de lo de lo de que bueno hay muchas y siempre hay muchas imágenes del trabajo de alguien cuando un enfoque no estaba bueno en este caso el enfoque está basado muy fuertemente en el trabajo de Michel Foucault y siempre hay miradas diferentes yo siempre digo que a mí me gusta mucho el Foucault argentino el que que un poco del Bocayun el que vamos que observa el peronismo le hace algún niño pero tampoco y qué sé yo porque tenemos una construcción en Latinoamérica yo diría una recepción de estas problemáticas de estas categorías de estos conceptos que está muy atravesada por nuestra experiencia y por lo tanto hay ciertos posicionamientos como lo que tú decías así como excesivamente objetivante o que eliminan la cuestión de la agencia que aquí no es tan posible incluso yo diría que el enfoque latinoamericano es mucho más institucionalista que el propio Foucault Foucault es un tipo mucho menos institucionalista de lo que uno ve aquí en esto mismo que hemos trabajado en lo que yo mostré en el trabajo de Artro Gómez en el trabajo de la mayoría de la gente precisamente del enfoque yo diría que le hace crítica a Foucault por la incapacidad precisamente de mucho de sus planteamientos de trabajar con una cuestión más afirmativa ahí también es donde uno se puede también a veces traspapelar por eso digo yo que es importante esto quienes desde este enfoque yo veo mucho la idea de que esto no es una teoría general que requiere complementarse que requiere otros elementos otras complementaridades que en sí mismo nos sirven para todos y evidentemente por ejemplo bueno el caso por ejemplo de la pregunta que hay que hacerle por ejemplo a Rafini Mutichelli sobre la cuestión del derecho cuando ellos dicen bueno toman este concepto para tratarte precisamente de proponer algo así como un concepto que pueda servir en la disputa institucional sobre una perspectiva de derechos que no apele a los conceptos yunaturalistas o de derechos humanos desde esa perspectiva no tenemos necesidad de explicar por qué porque sabemos que este enfoque se renuncia a esas perspectivas por esencialistas pero no hay nada que te permita sacando esa lógica tener algo que lo reemplace entonces frente a este reemplazo bueno pero es todo ese juego que tiene que ver con la proposición con lo institucional yo diría que en el enfoque latinoamericano es claramente una perspectiva más institucionalista que la de que la del propio Michel Foucault yo creo que Foucault tiene muchos visos de antiestatismo no completo no completamente antiestatista pero tiene muchos visos de antiestatista en muchas circunstancias tiene distintas formas de antiestatismo también pero eso en cambio eso no está para nada eso no es para nada una característica que diría de este enfoque está al contrario es un enfoque que tiende más bien a entender al Estado como una realidad más compleja no monolítica como que tiene varias caras un poco siguiendo lo que dice Loicuacán el neoliberalismo construye un Estado centauro que tiene una cara hacia arriba una cara así como de libre circulación de promesa libertaria en fin hacia arriba pero por abajo encarcela que se yo y tiene por una parte todo esto todo este trabajo tecnocrático de organización económica y que se y otra más pero por otro lado hay planificadores sociales hay educadores de tratos directos o sea el Estado es una realidad más compleja también yo creo que desde el enfoque más latinoamericano se entiende una realidad estatal más compleja no sé si por ahí es un poco lo que te 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 pero yo creo que esa lectura un poco que que quita las posibilidades de agencia por decirlo de alguna manera frente a esta forma de entender las relaciones de poder y su efecto en los sujetos yo creo que acá por lo menos yo intento precisamente mostrar que hay mucho hay mucho reparo con esa lectura y ese reparo se hace precisamente a través de las condiciones de disputa tanto de la cuestión del desarrollo de las contraconductas como aquellas disputas institucionales que yo mostraba el problema del Estado el problema de lo social el problema de la justicia era más simple mi pregunta tiene que ver con las dimensiones de sentidos que están operando en el mismo funcionamiento de las instituciones pero incluso efectivamente las instituciones funcionan digamos por debajo o detrás o tengan subterráneo o tengan calabozo sí hay una cuestión que yo no he explicado suficientemente hay una cuestión que yo no he explicado suficientemente pero que lo he planteado yo en texto y otras cosas anteriores la cuestión del análisis tecnológico no hay que asumirlo como una cosa mecánica de hecho por ejemplo cuando Foucault dice bueno pasamos del poder soberano al biopoder o al gobierno no quiere decir esto que no haya dispositivos soberanos aquí hay dispositivos soberanos hay dispositivos de muerte existen esos dispositivos hay dispositivos soberanos funcionando existen dispositivos desde el punto de vista de la realidad social esta lógica abstracta descrita abstractamente está mezclada está transada y además de eso hay muchos sinsentidos también o sea no solamente hay racionalidad ¿no? por ejemplo cuando tomamos el caso de la primera gestión de la pandemia en Chile ¿no? uno podría asumir claramente un análisis de la cuestión biopolítica una racionalidad biopolítica y hay elementos que incorporar ahí los mismos que yo he mencionado por ejemplo en trabajos anteriores como la cuestión de las biopolíticas neoliberales su relación con los dispositivos económicos con los negocios externos pero también hay un enorme componente de irracionalidad ¿no? de cosas que no tienen racionalidad que se hicieron negligentemente que se hicieron por una por elementos de comunicación política mal calculado o directamente por cosas como ego o sea ¿te acuerdas tú de toda esta lógica de ser el primer país del mundo el mejor país del mundo de enseñarle a los demás o sea ¿tú te acuerdas de que viniera llamando por teléfono hablando de encasteñano al presidente de China? ¿qué racionalidad biopolítica hay detrás? no hay racionalidad tecnológica ahí hay una cosa definitivamente irracional que tiene que ver con otras culturas la cultura patronal la cultura de otro tipo de elementos pero esos elementos claro se mezclan ahí con cuestiones que están la lógica de las raciones de poder en su descripción tecnológica es una lógica abstracta cuando uno analiza esto perdón es una lógica abstracta que es inductiva es decir que está descrita a partir de cosas observadas se formula categorialmente pero cuando uno observa esto desde el punto de vista de los hechos sociales concretos todas estas cosas están un poco traslapadas no son mecánicas aquí hay poder soberano ahora pasamos yo lo he visto así como vivíamos vivíamos el año 89 y hasta el 90 hasta el 10 de marzo en el poder soberano y el 12 de marzo pasamos al poder gubernamental eso no es así estamos en una lógica que están son categorías que nos permiten analizar ciertas relaciones pero que en la práctica no son mecánicas están ahí traslapadas y además están mezcladas con todos estos elementos de irracionalidad que juegan un papel cuando hablamos en este esto sí que puede haber un poco de a lo mejor cuando uno analiza la cuestión en Latinoamérica y en general hay un exceso con el tema de la racionalidad gubernamental la razón neoliberal la razón gubernamental y la razón no sé qué y a veces se pierde de vista los elementos irracionales que operan en la construcción de esos elementos o no o que al menos responden a otras racionalidades completamente diferentes ahora sí que la chunteo ¿no? tampoco Sí, bueno yo igual quería mostrarle un poco el tipo de investigación que estoy realizando yo sé estoy consciente que es una investigación un poco diferente a lo mejor desde el punto de vista de cómo está armada de cómo está organizada y del tipo de cosas que estoy haciendo la gente que trabaja conmigo a veces de repente yo hago un montón de monos antes de escribir un artículo antes de escribir un artículo hago un montón de monos esquemas dibujos y cosas antes de escribir un artículo no sé me interesa hacer todo ese proceso y además me interesa que los resultados de la investigación tengan un carácter pedagógico que sirvan por lo menos a otros investigadores e investigadoras del mismo enfoque por lo menos a ellos para discutir sus propias investigaciones o entregarle soporte general por lo menos me interesa eso entonces quería mostrarle también los monos y esas cosas tengo unos videos bien lindos que los recomiendo en el sitio web a propósito un comentario nada que ver con el proyecto pero de ese gusto que tú tienes por los colores tú sabes que se ha descubierto que hay un tipo de persona cuyo cerebro necesita de una lectura a color te lo digo porque mi hija también lo hace entonces el amarillo pata y de el mira te voy a mostrar aquí la pizarra que tengo la vez que está rayada si ya claro esto más allá de lo pedagógico hay una estructura cerebral supuestamente el esquematismo el esquematismo como decía nuestro mira de acá tengo eso que estoy en la casa no veo colores ahí en todo caso ah no no ahí no porque los plumones de colores son más caros pero cuando puedo le pongo oye no sé si hay más preguntas yo igual tenía la última pregunta que creo no quiero tomarme todo el espacio pero con respecto porque claro a mí con Foucault siempre me ha quedado la impresión aún en sus últimas versiones aunque su última versión más kantiana es más emancipadora de lo que tú crees pero igual este nunca supo explicar como lo dicen sus críticos y yo también por más que lo he buscado cómo funciona su resistencia cuando habla de la resistencia cuando habla de esa ambivalencia del sujeto por así decir de la sujeción versus la resistencia que van a la par entonces claro termina resultando algo que va un poco bien encaminado a lo que está haciendo y a mí no me gusta mucho el trabajo de este surcoreano claro porque termina en en un aplastamiento o sea como que todos están siendo modelados claro como tú decías sin agencias sin ninguna agencia entonces por ejemplo en América Latina Bolívar Bolívar Echeverría tiene algo interesante que de hecho yo en mi investigación lo estoy trabajando con el tema del barroco porque el barroco que tampoco es un o sea se puede ver cronológicamente pero no es un enfoque historicista un poco es un enfoque al estilo de cómo lo usa Deleuze Deleuze lo usa también en términos formales pero el barroco es un tipo de resistencia bien productiva estética produce además palabras allí donde no las había esa es bien fuerte la manera en que trabaja es un poco en vivo de todas maneras Bolívar Echeverría sobre todo en ese libro pero el barroco está en todas partes en todos sus libros y entonces va pero mucho más lejos que esta esta especie de masa elite un poder que se ejerce sobre los cuerpos y que los y nada con la docilidad tampoco más bien cómo se producen allí donde no hay palabras se producen palabras todo lo que se produce gracias al barroco gracias a las relaciones barrocas que a mí me interesa mucho bueno yo lo estoy conectando además con con el Sama Lima porque dice claro el barroco europeo es como como sumatorio suma elemento en cambio en América Latina es como combinatorio y ahí se dan cosas bien bien interesantes eh mira es que yo 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 creo que yo creo que bueno pasan dos o tres cosas yo en primer lugar siempre esto normalmente siempre lo digo yo no soy fucultiano no soy fucultiano porque de hecho creo que no se puede hacer fucultiano porque en Fucó no hay un sistema no hay imposible tiene que ser necesariamente una teoría parcial eso es lo primero así yo lo veo yo lo analizo así me sirve de otra manera no me sirve lo segundo es que yo creo que hay varios ejemplos sobre el tema de las contraconductas a lo largo de su trabajo lo que pasa es que no se dedicó a eso se dedicó más bien a la conducta no a la contraconducta pero hay varios ejemplos por ejemplo cuando habla en las cuestiones en el paso del poder pastoral al gobierno habla sobre por ejemplo la interpretación libre de la biblia las congregaciones femeninas el abandono de la profesión las sociedades secretas la militancia en fin genera no sé lo que pasa es que después no se dedica a desarrollarlo no se dedica a eso claro porque está dedicado a la otra parte más que nada pero genera o sea hace varios varios de estos de estos elementos y yo creo que eso por una parte ahora como te digo también hay Foucault es un tipo que yo creo que se transforma mucho se transforma mucho y va y va modificando mucho su forma de pensar y de trabajar y el mismo se va desdiciendo va cambiando va teniendo giro entonces yo creo que también es importante tener a la vista esa actitud yo creo que yo creo que hay que lo que recojo sobre todo es el tema de la dimensión de disputa y de contraconducta eso como un elemento que está ahí que es presente que no se puede olvidar y yo estoy de acuerdo que él no desarrolló suficientemente pero eso no quiere decir que no se puede desarrollar hay que tenerlo hay que tenerlo a la vista siempre siempre si no como te digo además se corre el riesgo de unas descripciones que son finalmente contrafácticas porque terminas tú por generar unas descripciones monstruosas de cosas que en realidad a veces no tienen esa misma robustez por eso digo por ejemplo la cuestión con respecto a la cuestión del consentimiento evidentemente claro las poblaciones consienten y consienten no solo porque son engañadas o están seducidas o son estúpidas consienten también porque existen realidades sociales y políticas que son dispositivos operantes que construyen toda una interfaz permanente para ese consentimiento pero a pesar de eso disienten y el consentimiento no es fácil hay que administrarlo y permanentemente o sea a pesar de eso disienten o sea el consentimiento es una cuestión frágil frágil es que se puede fácilmente bueno no sé si fácilmente pero es una cuestión frágil que requiere algo así como un cuidado permanente desde el punto de vista de esas relaciones de gobierno pero además absolutamente necesario o sea cuando analiza por ejemplo es muy interesante la cuestión cuando analiza el neoliberalismo dice bueno el liberalismo requiere producir libertades y requiere administrar libertades no puede dejar libres a las libertades tiene que producirlas de cierto modo y administrarlas como de lo contrario no funciona entonces precisamente lo interesante de eso entender a mí por lo menos lo que más me interesa por lo menos mi acento en la investigación si bien yo hago harta investigación que es de carácter exegético mi interés en la investigación también tiene que ver con puntos no desarrollados con aspectos que no están tan desarrollados que uno puede tirar que puede desarrollar desde otra perspectiva y en relación a mí por eso me interesa por ejemplo la relación con Althusser aunque ellos discutan y tengan posiciones diferentes me interesa la problemática común me interesa también por ejemplo una posible relación con Gramsci también me interesa esa cuestión cuando yo hablaba por ejemplo de la cuestión de un enfoque representacional a propósito de lo que decía Pablo antes en todo caso me estaba refiriendo no tanto a la cuestión del consentimiento en lo que podríamos llamar una teoría crítica de la sociedad como la que podríamos incluir a Althusser y a Gramsci que se yo estaba pensando más bien en teoría política moderna clásica ¿no? liberal contextualista que pensar más bien en la cuestión del consentimiento como representación pero incluso ahí eso es bien interesante porque por ejemplo uno encuentra ya en Locke o en Kant ciertos elementos ciertos principios de sospecha sobre la cuestión del consentimiento donde dice sí el acto del consentimiento es como un principio metodológico ¿no? es como una cosa de que uno que suponemos que existe ¿no? que suponemos su presencia que está ahí que es como una especie de narrativa general incluso en esas tradiciones está este principio bueno lo que quería decir es cuando me refería a como un enfoque representacional ¿no? tendría a entender algo así como las representaciones del poder cuando a Foucault no le interesan las representaciones del poder sino que le interesa ninguna ni la representación soberana hay mucho trabajo que se ha hecho eso pero no le interesa ni la representación soberana ni la representación del gobierno le interesa lo que le interesa tiene que ver con las formaciones del poder las relaciones ¿no? no su representación y eso en algún momento le llevó a decir por ejemplo a propósito de las volteretas que tiene eso en algún momento le llevó a decir que no le interesaba por ejemplo la concepción jurídica del poder lo plantea por ahí por el 76 que se llaman algunos de los cursos pero después se da vuelta porque cuando se mete la cuestión de la dirección vuelve a entender que la cuestión jurídica es importante pero en realidad quería hablar de esto otro ¿no? de entender que no le interesa cómo uno presenta una imagen legítima o no legítima de la de la realidad política existente no era eso lo que le interesaba más bien esas relaciones entonces bueno ahí también es importante eso entender que Michel Foucault es un autor o no es un autor en el sentido de que no se le puede entender como una especie de distinto como cuando uno lee un sistema y va leyendo distintos elementos de sistemas y todo encaja y todo funciona y con el tiempo uno conoce todo el sistema en cambio en el caso de Michel Foucault Foucault está haciendo investigaciones que están cambiando permanentemente su forma de pensar las cosas y lo que sirve en algún momento después ya no sirve se va planteando muchas veces esa cuestión a mí me resulta muy sano pero eso también me exige como digo no ser Foucaultiano posible claro es como ser Michel no sé el mismo Nietzsche dice traiciónenme muy bien oye bueno hemos digamos esta charla está durando bastante no sé si hay preguntas en el chat alguna última pregunta no sé si alguien todavía queda en el chat claro alguien todavía ha tenido paciencia para llegar a este momento ya bueno entonces claro entonces estaríamos dándole el mismo mira me dice que hay 6 usuarios viéndolo gracias muchas gracias por la paciencia pero preguntas no hay bueno en otro momento en todo caso se puede hablar un poco más de los contenidos porque hoy día la idea era hablar un poco de la experiencia de cómo se está haciendo de cómo uno llega a formularlo y por qué toma esta estrategia y no otra yo armo un grupo de trabajo también por razones prácticas porque estoy dirigiendo tesis y necesito que los tesistas que yo no les he hecho clases entiendan en qué estoy entonces bueno armamos un grupo de trabajo donde yo exponen yo expongo y vamos entendiendo es una cosa también práctica y también yo los voy escuchando hay investigaciones que son muy interesantes ahí que van integrando o no estas perspectivas por ejemplo hay una investigación sobre el tema de la constitución hay investigación sobre temas de aparatos de seguridad entonces hay cosas que son interesantes ahí que se van incorporando entonces por ejemplo esa estrategia del grupo de trabajo yo si no hubiese estado dirigiendo tesis internacionales seguramente a lo mejor no lo hubiese tomado pero ahora la tomé porque me pareció importante integrarla además son detalles del proyecto entonces es importante que se integrara que al final después no estuviésemos hablando en diferentes idiomas que es una cosa que puede pasar sí bueno yo te felicito por este trabajo me encanta tu manera de exponerlo tu gráfico incluido lo colectivo también porque en general claro tendemos a algo más individual lo que también es nefasto así que excelente exposición como experiencia porque generalmente vamos al objeto así es que me parece súper bien igual yo te voy a decir a propósito de la experiencia que este año lo he pasado pésimo haciendo esta investigación porque ha sido un año muy saturado con mucha actividad y qué sé yo si el grupo de trabajo no me exigiera a mí exponer cada tres semanas yo creo que habría hecho ni la mitad de esto porque como el grupo en realidad nos autoimpulsimos este ritmo tengo que estar preparando algo porque si no yo creo que es bien es bueno como experiencia creo que lo he pasado pésimo bueno todos y todas y todes bueno te agradecemos entonces y dejamos la invitación espero que me acompañen porque ahora me corresponde para el me parece que era el 2 de enero Pablo 6 de enero 6 de enero lo tengo 2 de enero es un poco arriesgado 2 de enero a mí no me pida quien está acompañando no yo soy la peor la que peor se autopromociona así que de hecho me dejé para el final vean ustedes lo democrática que quise ser bueno ya espero que entonces los que estén ahí en el chat que nos que nos acompañen que me acompañen y lo mismo bueno con Pablo siempre estamos acompañados creo ojalá tú también así que nos veremos en esa ocasión hasta luego hasta la próxima Pablo tú terminas estoy cerrando estoy cerrando